Y a propósito del gobierno de la eficiencia en la calle, en este momento se está desarrollando una jornada de la misión nevado, un proyecto en pro del rescate de las mascotas en situación de calle. Nos trasladamos al Parque Los Cabos de Caracas para conocer detalles con nuestra compañera Jocelyn Jiménez. Jocelyn, te escuchamos. Bien, nos encontramos en el Parque Los Cabos. Acaba de llegar acá el presidente de la República, Nicolás Maduro, en compañía además del vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza. Él se encuentra saludando a quienes a esta hora realizan una jornada de vacunación en el Parque Los Cabos, vacunación que se inserta en la misión nevado. Recuerden que hoy un día es importante reestablecer las relaciones con la naturaleza y sobre todo con los animales para sensibilizar a la población y rescatar el sentir, el espíritu humano. Acá también se encuentran los ministros, parte del ejecutivo, acompañando al primer mandatario nacional. Muchos de ellos se han acercado incluso con sus mascotas para compartir con quienes hasta esta hora se acercan al Parque Los Cabos a compartir y a disfrutar además de una jornada de encuentro con los animales tanto domésticos como aquellos que han sido rescatados con la misión nevada para poderles dar una vida digna a estos animales. En esta jornada se van a colocar vacunas antirrábicas, además se han desparasitado a más de mil animales para horas de mediodía. Se realiza una consulta médica veterinaria. Se encuentran presentes cerca de 600 servidores públicos del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. El presidente Vladimir Córdoba nos hablaba que cerca de 600 servidores han estado desde tempranas horas dando continuidad a esta tarea de atención a los animales. Así también se ha llegado a la atención para la adopción de cerca de 300 animales. Estamos en vivo, vamos a dar la palabra para el presidente. ...que nos ve en esta jornada de trabajo. Lanzamiento de la misión nevado. Aquí están los gaticos. ¿Este es el gatorrón? No, este es amigo del gatorrón. Camarada, ¿cómo están ustedes? ¡Qué belleza! ¡Mire este gatico! ¡Qué belleza! ¡Mire este gatico! ¿Te gusta? ¡Qué belleza, vale! ¡Está nervioso! ¿Verdad? Lo rescateaste dos meses y medio. ¿Dónde lo conseguí? En José Gregorio Hernández, donde yo vivo, en los teques. ¿Verdad? ¿Y se ha recuperado? Sí. ¿Está en mejores condiciones? Sí, sí. Bueno, te felicito. Gracias. Dar amor. Quien da amor recibe el doble del amor que da. ¿Qué dices tú? Sí, señor. ¿Tú tienes un gato? ¿Tú tienes un gato? Nanao. ¿Cómo? Nanao. ¿Cómo se llama? Nanao. Nanao. ¿Y tú juegas con él? Sí. ¿Qué come ese gato? Alimento. ¿Pero qué tipo de alimento? ¿Come hamburguesa? ¿No? Carina. Ah. ¿Y tú lo bañas? Chao, pues. Vamos a avanzar hacia las estaciones. Le damos las buenas tardes. Aquí está el vicepresidente ejecutivo, compañero Jorge Riaza, y está el equipo de la misión Nevado. ¿Qué tenemos aquí en esta primera estación? ¿Qué tenemos aquí en esta primera estación, presidente? ¿Vacunación? Allí está el vocero Vladimir Jesús, que le va a explicar el proceso de vacunación de los animales, perros, gatos y, por supuesto, diferentes especies animales, ¿no? Pasemos adelante, presidente. Vamos a esta primera estación de la misión Nevada. Estamos desde el Parque Los Caobos, en Caracas, Parque Hermoso, Vladimir Córdoba, coordinador de todo este tremendo equipo de la misión Nevada. Yo invito a todos los venezolanos y a todas las venezolanas que quieran participar de esta misión tan hermosa, de solidaridad, de muestra de amor, que se incorporen a donde estén. La misión Nevada es de puertas abiertas, porque es una misión de amor. Adelante, Vladimir. Bienvenido, presidente. A estas instalaciones, este parque recuperado. Acá, en nombre de todo este colectivo Nevada, en nombre de la plataforma del Ejecutivo Nacional, encabezado por 50 médicos veterinarios de primera línea, nos encontramos ahorita en la primera estación de la jornada que se estuvo realizando el día de hoy, que consistía en vacunar contra la rabia canina y desparasitar, así como el diagnóstico integral, donde podemos observar el trabajo arduo que día a día y a partir de ahora, de manera comprometida, vamos, como usted bien lo dijo en su oportuno momento, a atender y proteger los perros en condición de abandono y de calle. Han estado en la jornada de vacunación todo el día, ¿verdad?, desde temprano. ¿Cómo ha estado la asistencia que han hecho ustedes? Vamos a darle la palabra a uno de los veterinarios, a una de las veterinarias, que quiera explicarnos. ¿Cómo ha estado la jornada? Sí, presidente. ¿Qué tipo de vacunación están ustedes dando el día de hoy aquí en Los Cabobos? Sí, presidente, muy buenas tardes. La información que le tengo en este momento es que la jornada, gracias a Dios, ha sido excelente. El llamado fue masivo. En este caso, la parte de la jornada fue desparasitación, consulta y antirrábica. Eso fue, se hizo inicialmente dos módulos, se crearon cuatro más por la cantidad de personas. ¿Y siguen hasta ahora? Sí. Con este gatico que está aquí. ¿De quién es este gatico? Tuyo. ¿Qué le están haciendo al gatico? Ah, ¿verdad? Está sufriendo de parásito. Hace dos meses, ¿de dónde lo rescataste? Por Los Cabos, aquí mismo que traigo mis perritas, todas las que están por aquí son mías, las cuatro. Sí, me encantan los perros y le doy gracias por lo que está haciendo, pues, porque fue una de las que me alegró toda esta misión. Sí, bueno, y que se incorpore en todo, porque tenemos que fortalecerla. Ahora tenemos que construirla. Tenemos que construir los centros de atención integral que vamos a construir, los centros veterinarios integrales en todo el país. Vamos a instalar los primeros seis, pero tiene que estar en todas partes. Y además se tiene que hacer una red de apoyo, una red de asistencia. Y bueno, todos los veterinarios y toda la gente de bien que quiera participar, bienvenido. Vamos a hacer una red de apoyo general. Es una misión que expresa mucho de lo bueno que puede ser el ser humano para entregar amor. Todo el que entrega amor lo cultiva en sí mismo, se le multiplica por dentro. Vamos entonces a ver qué hacemos con esta gatica. ¿Qué nombre tiene la gatica? No, es un gatico, se llama Tico. ¿Tico? Ah, bueno, rápido. ¿Gatico? Acaba de recibir la desparasitación. ¿Ya la recibió? Sí. Ya se le hizo una pequeña ocultación, está un poco mal de peso. Se le van a hacer algunas recomendaciones a la dueña para colocarle vitaminas y para colocarle el tratamiento que lo haga volver a su peso normal y pues que pueda tener una vida normal. ¿Qué raza es este gatico? ¿Qué... Mestizo, gatico criollo. Criollo callejero, son la mejor raza. El cacri, gatico cacri. Muy bonito. ¿Ah? Está nervioso. Bueno. Presidente, le hago entrega formal de la gorra de INSAI del Instituto Nacional de Agricultura Integral. Bueno, la recibo con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos a la segunda estación. Los felicito, de verdad. La labor que ustedes cumplen demuestra que Venezuela está llena de gente buena. ¿Verdad? Más allá de las dificultades que Venezuela tenga hoy, mañana, pasado mañana, lo más importante es seguir afirmando los valores de la Venezuela buena, de la Venezuela nueva, de la Venezuela que está llena de amor, que es la mayoría, que amamos a Venezuela. ¡Viva Venezuela, pues! ¡Viva Venezuela! Presidente, por acá tenemos ahora... Mira, mira, aquí van los perritos. Se incorporaron. Esta es otra mesa. La segunda estación. ¿Dónde está? La segunda estación. La segunda estación. Tenemos... Esta es otra mesa que ampliamos para poder cubrir de manera oportuna a los 930 perros y gatos que han sido vacunados y atendidos de manera literal el día de hoy. Igualmente, bueno, estamos aquí en vías hacia la segunda estación de la jornada exitosa, la cual ha cubierto una meta de 930 perros y gatos atendidos, los cuales fueron asistidos de manera integral con la vacuna antirrábica, la desparasitación y el diagnóstico general. Blay, mira, aquí hemos atendido hoy ¿cuántos? 930, de acuerdo a la estadística manejada, vicepresidente. ¿Y cuántos vacunados? 930. 930. Y desparasitados. Desparasitados también. Luego ahora vamos a pasar a la adopción. Es muy importante la consolidación de los colectivos llevados en todo el país. Ellos son, bueno, quienes dieron el paso al frente, quienes le mostraron al país la... Bueno, la imperiosa necesidad de llevar a cabo ese sueño del comandante Hugo Chávez, que tanto se sensibilizó con los perritos, con los gaticos. Bueno, ¿cuántas anécdotas el propio comandante no le dijo al país en vivo, en directo, de su jaló, presidente? Bueno, de esa sensibilidad especial que deben tener todos los revolucionarios, pero más allá, todos los seres humanos que se consideren humanos, bueno, para con las mascotas, para con los perritos en situación de calle. Bueno, aquí estamos, presidente, hablando de la necesidad de que se consoliden los colectivos de la misión nevada en todo el país. Que es la forma que debemos ir adoptando para que se cree la gran red que comunique a todos los que quieran participar de la misión nevada. Una gran red, lo más amplia posible. El que quiera participar, que venga con un solo requisito. Amar su patria, amar los animales, estar lleno de amor por dentro. Es el único requisito, pues. Prerequisito. El que no tenga ese amor, entonces que pase por un curso propedéutico para enseñarle lo que es el amor y quitarle el odio, ¿verdad? También se puede. Los que tengan odio o desconfianza en sí mismo y en la patria, se le puede hacer un taller para llenarlos de amor, para despertarle el amor a lo bueno que tiene nuestro país. ¿Qué estamos haciendo aquí? Consulta. También. Ajá, pero aquí sí ya directamente hacen la consulta. ¿Y dónde está el animalito? Uy, qué belleza. Un dálmata. Un dálmata. ¿Qué tiempo tiene este dálmata? Dos meses y medio. Dos meses y medio. ¿De dónde lo conseguiste? Lo regalaron porque fue el último que nació y que se muere. ¿Verdad? O sea que has tenido la salud delicada de chiquitica. ¿Es un varón? Mira, un perrito. ¿Qué te iba a decir? ¿Y tú has tenido perros antes? ¿Cuántos perros has tenido? Tres. ¿Este es el tercero? No. Sombra. Sombra. Sombra nada más. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo está el perrito? Sí, claro que sí. ¿Qué le revisaron? Le revisamos sus signos vitales y que no tuviera ectoparásitos. Pulguitas y garrapatas. Perfecto. Está bellísimo. Mírenlo, miren. Mira la sombra. Sombra, sombra. Bueno, vamos a seguir a la tercera estación. La felicito. Que Dios los bendiga, pues. Pa'lante. Los felicito a todos y a todas. Pa'lante. Tienen cara de calzadita. ¿Están temprano aquí? Ah, ¿desde qué hora? Siete de la mañana. Bueno, los felicito. Pa'lante. Aquí está el plan de la patria, miren. El responsable de todo, miren. El plan de la patria. El quinto objetivo histórico del plan de la patria. Alguna gente se reía del quinto objetivo, pero bueno. Nosotros somos naturaleza, ¿verdad? Somos animales de este planeta Tierra. Y debemos aprender, o mejor dicho, reaprender a convivir entre todos, bajo el respeto y la convivencia entre todos y todas, para salvar el planeta. Humildemente desde Venezuela, pues. Son nuestras ideas, son nuestros valores. Dios los bendiga, los felicito. Ahora vamos a tercera estación de alimentos. Por parte, por supuesto. Ajá, explícalo. Bueno, esta es la tercera estación, presidente, donde las personas llegan y donan alimentos para los caninos. Aquí está Nevado. Mira, aquí está. Querido y amado por el pueblo venezolano. Este perrito, que vino con nosotros desde ya de la Academia Militar el 15 de marzo, hasta el cuartel de la montaña. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Aquí está. Corrió, corrió, corrió. Él iba delante del Tiuna. Yo iba manejando el Tiuna y él iba con Sitzat. Cuando parábamos la caravana, se paraba, descansaba un ratico y seguía. Y así llegó hasta allá. Hasta el cuartel de la montaña. Y después, bueno, todas las televisoras, prensa, radio, reportaron sobre su especial actividad ese día. Aquí está, mire. Ah, su mirada noble. Y siempre contento. Bueno, ¿esta qué estación cuál es? Esta es la de recolección de alimentos, presidente. Aquí se encuentra la vocera Adriana Esnafot. Adriana, te invitamos a que le expliques al presidente de qué se trata esta estación. Hola, Adriana. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Ah, bueno, felicitaciones. Presidente, de parte de todos los colectivos... Ustedes estuvieron por meses pidiendo la misión nevado, pidiéndola, 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 pidiéndola. Hasta que, bueno, llegó la misión nevado. ¿Aquí estamos? Aquí estamos, por supuesto. Parece mentira. Misión cumplida y a seguir cumpliéndola. Parte de los colectivos están contentos y están felices. Gracias, gracias, de verdad, por tomarnos en cuenta, por apoyarnos en nuestra misión. Y bueno, fíjense, aquí tenemos la estación que es la recolección de insumos y de alimentos veterinarios para que nosotros podamos ayudar a parte de los refugios y a parte del perro y el gato comunitario. El perro y el gato... Ajá. Esta alimentación ha sido producto de la donación. Donación. Tremenda idea, ¿verdad? Poder compartir donaciones para que la donación pueda ir al que lo necesita, verdaderamente. El perro y el gato comunitario. Bueno, felicitaciones a todos aquellos buenos corazones, buenas voluntades que trajeron esta donación. Y se puede establecer en la red de misión nevado, cuando se haga la actividad en las plazas Bolívar y en los nuevos centros veterinarios integrales, que cada quien lleve siempre donación de diversos índoles. Felicitaciones, muy bien. Gracias. O sea, actualmente la guerra económica, presidente, nos está golpeando a todos los proteccionistas, a todos los refugios y a todas las personas que queremos y amamos a los animales. Entonces, por favor, este es un clamor popular, por favor, para que revisen el alto costo de la gatarina y de la ferrarina. Bueno, vamos a revisarlo inmediatamente. Por favor, presidente. ¡Viva misión nevado! Aquí está el vicepresidente ejecutivo. Yo dejo en manos el vicepresidente ejecutivo y el jefe del órgano superior, García Plaza, que seguro está viendo. Ayer me metió tremendo jorrón. Lo ponché dos veces. ¿Ustedes vieron el juego de pelota ayer? Bueno, fue una cosa tan bonita, el juego de pelota, y fue tan agradable, y es un mensaje tan bonito, que nos unamos, Grandes Ligas, nos unamos todos. Tan bonito y tan bueno, que hoy lo ignoraron todos los medios de comunicación. Todo lo bueno y bonito. Anótenlo ustedes, anótenlo. Anótenlo y mañana nos vemos para que ustedes vean que es así. Este acto de la misión nevado es tan bonito, y es un mensaje tan bueno, el corazón bueno de Venezuela, que mañana no lo van a encontrar en ninguna prensa nacional, en ninguna televisora. Lo van a ocultar, porque lo bueno de Venezuela siempre lo ocultan los medios de comunicación. Llámense página web, llámense radio, llámense prensa, llámense televisión. Ayer tuvimos una jornada muy bonita, y yo le doy la orden desde aquí al mayor general García Plaza, para que mañana mismo comience la ofensiva para revisar la calidad y el precio de todos los productos para animales. Tienes razón, vamos entonces a revisarlo de una vez. Gracias, presidente. Y aquí a producirlo, pues. Hay muchos de ellos que se producen aquí, ¿verdad? Sí, la mayoría. Perfecto. Presidente, también le queríamos mostrar una casita que nos donaron, que hace énfasis en la casa de los techos verdes de nuestro comandante, tanto de nuestro comandante Hugo, Rafael Chávez Frías, siempre habló que es la casita que está por allá atrás. Lo que pasa es que no la podemos mover. ¿Dónde está? Está por acá atrás. Mírela, venga para acá, venga para acá para mostrársela. ¿Este es un formato de casa que hicieron ustedes? Sí, este es un camarada de nosotros que nos está ayudando. Aquí, aquí, presidente. Mira, sencilla de construir. Esta es la casa ecológica, ecosocialista. La casa ecológica. Ecosocialista, de los techos verdes que tanto habló nuestro comandante Hugo, Rafael Chávez Frías. ¿Quién diseñó esto tan bonito? Tenemos por aquí al camarada, aquí está. Tremenda idea, oíste, ¿cómo te llamas tú? Villalobos. Ajá, tremenda idea, porque además son pequeñas tablas y se construyen muy rápido, ¿verdad? ...paletas que la gente desperdicia y nosotros las reciclamos y las llamamos a la utilidad. Los techos verdes, esto es menta, se los defienden. Vuelan, esto es menta. Mmm, sabrosa la menta. ...que dentro de acá para que los colores que se refieren, se refieren, se refieren, se refieren, se refieren, no se sienta. Y por dentro es totalmente así, agradable, no hace calor, nada de eso. Por los techos verdes que lo da nuestro comandante. Excelente, tremenda idea. Bueno, vamos a apoyar esta idea en la misión nevado. Compañero Vladimir Córdoba. Gracias. Compañero Jorge Arriaza. Estas son las ideas que hay que ir articulando en la red. Y comenzar a convertirlas en proyectos de producción, de trabajo conjunto. Para eso es la misión nevada. Es una misión autogestionaria. Es una misión que recibe todo el apoyo del gobierno, todo el apoyo que necesiten. Y ustedes van echando las bases en cada parroquia, municipio, a nivel nacional, regional. Y vamos a escribir historias, vas a ver. Van a venir del mundo a ver esta experiencia tan hermosa. De solidaridad, de humanidad y de compartir entre el corazón bueno de los venezolanos. Seguimos entonces a la estación 4. Ahora vamos a pasar. Está bien bonita este día, te felicito. Tremendo, felicitaciones. Hay que tomarlo, Vladimir, como uno de los proyectos. Es sencillo, de paso, además. Con un pequeño manual. Todo el mundo consigue sus tablitas, sus tablas. Y puede irlas reciclando. Lo que hay que enseñarle es cómo se hacen las cosas. Cómo se hacen las cosas. Con un pequeño manual. Aquí está el potro Álvarez que le metí tremendo ponche ayer. Con curvas, tres curvas seguidas. Ya apretado, claro. Ya deje lo que queda de brazo. En la curva así, rac. Tres ramalazos, ¿verdad? Ah. El potro Álvarez. Agradecido, presidente, todos los grandes ligas. Con su visión de la política de Estado, la política deportiva revolucionaria. Como factor fundamental de paz, armonía, vida en nuestro país. Gracias, presidente. Estoy orgulloso de pertenecer al equipo de trabajo. Al equipo de grandes ligas del primer presidente chavista y obrero. Ahorita estábamos viendo el juego, ¿no lo viste? La Guaira Magallanes. En el noveno INI dejaron en el terreno el Magallanes. Ganó la Guaira en el noveno INI. Sí, sí, sí. Bueno, vamos para adelante, pues. Sigamos viendo la próxima estación. ¿Cuál es? Esta estación, presidente, una de las partes favoritas de todos los amantes de los animales, que es la adopción de caninos y felinos. Allí, por supuesto, esto demostramos el amor hacia esta especie, ¿no? Por supuesto, la misión o el movimiento por la paz y la vida presente, presidente, en este tipo de actividad. Creemos que sembrando conciencia desde pequeño y en cada uno... Mira, pero este sí es el gatorrón. Yo lo he visto, es famoso. ¿Usted conoce al gatorrón? Aquí está, sigue bravo. Sigue muy molesto porque no lo he nombrado, ministro. Dice Roberto Hernández Montoya, ¿verdad? Presidente, soy May Gualida, que es la que le va a explicar entonces... Hola, May Gualida. Bienvenido, presidente. Gracias por la misión nevado. Aquí estamos hoy... Mira esos gaticos, qué belleza. Hermoso. Aquí estamos hoy, en el caso hemos venido de Protección Animal de la Alcaldía de Vargas a apoyar como colectivo también nevado la jornada de hoy con el módulo de adopción. Este módulo... Módulo de adopción, es esta. Sí. O sea, son perritos y gaticos que rescatamos en la calle, los recuperamos... Y los damos en adopción. ¿Cuáles son las condiciones para adoptar? Primero, me gustaría decirle que hoy contamos en la jornada con 279 animales rescatados, de los cuales ya han sido adoptados 244... Doblemente noble, ¿verdad? Esta parte de la misión nevado. Porque la primera nobleza es recoger los animalitos abandonados, que están por las calles sufriendo, sufriendo, expuestos a mil cosas en la calle, a las enfermedades, a abuso, maltrato. Es la primera nobleza, recogerlos, recuperarlos. Y la segunda nobleza es que llegue alguien, se lo lleve para su casa, y formen parte de una familia. Y puedan ser felices el resto de su vida, ¿verdad? Sí, ¿no? Y hoy estamos muy contentos porque de estos 279, algunos vienen del refugio de la alcaldía de Vargas, pero muchos otros, la gran mayoría, son de personas que precisamente los recuperaron, los encontraron enfermos y los trajeron. Es un color pardo, ¿verdad? Es un gris, yo lo veo como marrón. Teme aquí, para verlo. Qué belleza, ¿verdad? ¿Yo lo puedo adoptar? ¿Cómo no? Sí. Sí, vamos. Lo voy a adoptar, qué belleza de gato. Bueno, el proceso, el proceso precisamente es, una vez que ya, se tiene simpatía con la mascota. Ya, claro, me lo anoto. Ok, vamos. Pasa. Yo lleno los papeles ahora. ¿Oíste? Para no parar todo el proceso. ¿O quiere que lo llene ya? ¿Ya? ¿Qué nombre le ponemos? Vamos, pues. Vamos que lo... Este es el proceso, se llena una planilla. Maigualida Vargas, te llamas tú. ¿Desde cuándo te dedicas tú a esta tarea tan hermosa? De cuidar a los animalitos, de preservarlos. Me ha gustado muchísimo tiempo. Activamente desde el año 2005. ¿Cómo le sacan los dientes? El gato que yo voy a adoptar sacándole los dientes aquí, el pobre perrito. Lo estaba viendo de cara a cara como... El piano se está viendo. Luz. Mira cómo lo mira, mira cómo lo mira. Mira, mira. Retrechero, vale. Pelión. El gatito que va a adoptar pasa por la revisión del médico veterinario. ¿Qué es eso que le echaste ahí? Estoy desparasitando. Mira qué facilidad con que ellos trabajan con los animales, ¿verdad? Y los animales se dejan tranquilitos, pobrecito. Después de que se le desparasita, se le procede a la vacunación. Todo el medicamento se le coloca al gato en la boca, en la saliva. Ah, le provoca saliva. Eso es normal. Perfecto. ¿Qué más es esto? Y le vamos a colocar su vacuna de triple felina. ¿Cuál es la triple felina? Dale, ponle el micrófono aquí. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. La triple felina es una vacuna que se coloca para los gatos específicamente y protege contra tres enfermedades que son calicivirus, rinotraqueitis y panleucopenia. Las tres son mortales para los gatos y, ¿cómo le digo? Tienen que ser vacunados porque no tienen cura. O sea, que él queda protegido ya. ¿Qué edad tendría este gato? Tiene entre un año y un año y medio. ¿Dónde lo recuperaron? ¿Tienen la ficha? La ficha del gato, bueno, en el caso de él no fue recuperado, sino que fue abandonado en las puertas del refugio. Ah. Porque eso es una de las cosas que tenemos que llamar a la conciencia de no abandonar. El abandono también es un maltrato. Él fue abandonado en una cajita, como nos pasa con bastante frecuencia a los refugios. ¿Qué vas a hacer ahora aquí con esto? Vamos a ver cómo se vacuna a un gatito. 400 perros. Ya vamos a hablar de eso. ¿Ya lo vacunaste? Yo quería verlo. Mira, no, lo veo en la repetición. Vamos a ponerle la... Mira, ¿dónde tienes tú ese refugio tan grande? En los teques, se llama Fundación Mil Patitas, tiene más de 10 años en funcionamiento y nos estamos autosufragando nosotros con todas las necesidades. Y tenemos muchas necesidades. Hay que hacer el monte, hay que hacer, adecuar las jaulas, la comida diaria. Son más de 50 mil boliares cotidianos, recurrentes, mensuales. Y eso es por lo de bajito. Pero lo... Sin contar la esterilización, sin contar una serie de insumos que son necesarios para mantenerla al día a día. Gente que nos ayude a bañarlos. Nada más. Bueno, ese es precisamente. La misión nevada es articular todos los esfuerzos que de por sí ya se dan en la sociedad, pero que están como abandonados. Y apoyarlos. Es el momento de apoyarlos. Mañana mismo debería estar un equipo de la misión nevado para ver las necesidades y un plan de apoyo para fortalecer el trabajo que hacen de manera voluntaria, con puro corazón. Nosotros fuimos partícipes de una reunión. Tenemos animales abandonados también en el metro. En el metro de Caracas, los que trabajan allí, a veces tienen muy buen corazón y ayudan. En Propate hay demasiado. A veces tenemos un grupo que trabajamos allí y tratamos de ayudarlos. Pero de verdad no podemos. Entonces, fíjate. Hay que hacer un trabajo para tener atención. Tendríamos que tener un modelo de refugios, de centros de atención y adopción. Así como acaban de presentar un modelo de caza que cada quien pueda tener en su casita y hacerlo, deberíamos tener un punto central de atención en refugios en todo el país. Por ejemplo, ya debería salir también un equipo de inspección para ver la denuncia de la compatriota de los animalitos abandonados en el metro. Ella dice que en Propatria hay que ir para allá. Para eso es la misión Nevado, para activarse, para multiplicar las acciones, para unir a todos los venezolanos que tienen corazón de bien. Ajá. ¿Cómo vamos aquí? Mira cómo tiene la nariz, ¿viste? La punta de la nariz negrita. ¿Ya? ¿No le duele? ¿Por qué? ¿Tiene buena mano? Tiene buena mano. Presidente. Adelante. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Rosa Picone, estoy con Andrés Lizardo y la señora Fiorella Dubini como parte del refugio. Y lo que queremos es que de verdad se concrete el hecho de lo que usted planteó ahorita. Porque ayer nosotros tuvimos partícipes en una misión Nevado y lo que pedimos fue precisamente presupuesto para poder mantenernos y continuar trabajando sin que pasen necesidades, porque a la hora del té le estamos dando un hogar a esos animales. Así es, muy bien. Los felicito, mi corazón. Sigan adelante. Vamos a... Ese es el trabajo, pues, de la misión. Hay bastante trabajo. Cada vez que abrimos un frente de trabajo con una nueva misión, comienza a surgir, a brotar la necesidad. Y es allí donde nosotros tenemos que operar de manera inmediata, sin retardo, con mucha eficiencia. Y además, en el caso de la misión Nevado, tenemos un punto de apoyo que es el más fuerte que puede haber, que es el corazón bueno y amoroso de esta mujer, de este hombre, de estos hombres y mujeres que lo han hecho siempre. Y lo hacen por amor, por convicción, por humanidad, por sentimiento. Aquí yo me llevo... Solo le falta el nombre. Falta el nombre. Presidente, y él tiene aquí... ¿Qué nombre le vamos a poner? ...su tatuaje, que indica que está esterilizado ya. Porque ya está esterilizado y todo. ¡Dámelo, ve! ¡Vente conmigo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Camarada! ¡El certificado! ¡Uh, no! Vamos a poner... ¡Epa! Se puso nervioso. Perdí. Perdí. Perdí, 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 perdí. ¿Usted me aquí? ¿Usted me aquí? ¿Quién? ¿Quién? Amazonas. ¿Qué hacen ustedes de Amazonas? Miren, el colectivo de la misión Nevado de Amazonas. Vamos a llevarlo aquí. Presidente. Para que me ayudes aquí. Nevado, una jornada que se ha realizado este día y que ha atendido a 930 mascotas en consulta y vacunación y 244 han conseguido un hogar. ¿Qué te permito? Porque está desde las 8 de la noche. ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Hola. ¿Cómo están? Gracias por la misión. Hay que meter pelucas a los 24 horas de Caracas, es decir, las clínicas privadas, veterinario, de las Mercedes, la Castellana Altamira, que están cobrando una barbaridad, 1.300 el día. Y tienes que pagar por adelantado, si no, no te atienden al animalito. Eso es la privatización del capitalismo y la privatización de los servicios. Mira, mira, mira qué belleza, mira, mira esa foto, mira esa foto, tómanse, mira, 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 mira como está dormido el gatico ahí. Mira, como agarrando el aire, ¿no? Bueno, qué belleza. ¿Cómo se llama él? Lucky. Bueno, los felicito. Adelante, pues, que Dios los bendiga. Cuídense. Continuamos entonces. Ahora vamos hacia el set, después de haber recorrido, un saludo a todos y todas, la gente de Amazonas. Aquí están los equipos y colectivos de la Misión Nevado. Vamos por aquí. Bueno, los felicito a todos. La Misión Nevado, aquí está Jaco. Pero Jaco está nervioso. Suéltalo ahí un momentico. Jaco, te salió, amiguito. Llevamos un gato para casa. No, no, está cansado, ¿verdad? ¿Ah? Tienes que darle agua. Estos perros toman mucha agua. Tienen a deshidratarse. Mira, tu pana. Muéstrase, muéstrase para que se vea en la cara por primera vez. Muéstrale ahí. Mira, Jaco. Jaco, mira tu pana. ¿Ah? ¿Viste? Le cayó bien, mira. ¡Eh, jee! Primer combate. Cuidado, cuidado que sale. Agárralo aquí, pues. Agárralo duro. Ayúdalo ahí. Bueno, continuamos entonces. Veamos que dentro de la misión en Nevado, además las mascotas en adopción se encuentran vacunadas y desparasitadas. Aquí en este hermoso parque Los Cabobos, recuperado por la... Este es el alcalde Jorge Rodríguez, que no lo he visto. Está por allá atrás se quedó. Jorge Rodríguez, dile que se venga para acá. Ernesto Villegas Polhat. Ese perrito es tuyo. Ese perrito es tuyo. ¿Cómo se llama? Amelie. No, no, estamos en domingo. Jaqueline Faría. Víctor Clark. ¿Tú no juegas a béisbol? ¿Por qué no jugaste ayer? No lo metieron. Compañero Hugo Cabeza, ministro de la presidencia, del Cieloína, Fidel Barbarito, Andreina, el Potro Álvarez, que no los había saludado. Héctor Rodríguez, Miguel Leonardo, Iván Gil. Bueno, vamos a sentarnos un rato para explicar la labor que hay que cumplir en esta misión nevado. Felicidades a toda Venezuela hoy domingo. Parque Los Cabobos van a ser las 5 y 17 de la tarde, el domingo. Todos compartiendo en familia, en felicidad. Bueno, hemos activado entonces la misión nevado. Muy hermoso. Después hacemos un resumen. Mañana la pasamos, mañana lunes. Hacemos un resumen especial y se pasa en cadena nacional. Bueno, queridos compañeros, yo quisiera que explicáramos bien todo lo que tiene que ver con la misión nevado. Aquí está la compañera Andreina Avellaneda, ¿no? Del colectivo Misión Nevado. Andreina, voy a darle la palabra a Andreina para que explique cómo vamos a hacer, a desplegar la misión nevado. Valga la expresión, la misión nevada está por hacer. Hoy desplegamos su primer paso, pero todo lo que va a suceder de aquí en adelante tenemos que hacerlo colectivamente entre todos y todas. Que nadie se sienta excluido. No, vamos a llamar a todos y todas. Esta es la misión para todos. Para los niños, las niñas, la juventud, los menos jóvenes, mujeres, hombres, todos. Todos incorporarse a la misión nevada y el único requisito es el amor. El único requisito para incorporarse aquí la buena voluntad, el trabajo unitario, unirse siempre. Unirse, unirse, unirse y unirse. Quiero saludar al general de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nuestro general patriota y revolucionario, el general Benavides, parte del equipo nacional de la misión nevado. También los compañeros del equipo del Movimiento por la Paz y la Vida. A la periodista Daniela Rivas, a Robeza Poleo, Robeza. Nos tiene que cantar un rato aquí, Robeza. Tiene tiempo que no canta. A Handel Mendoza, mejor conocido como el Pinky. El Pinky que anda siempre en todas las batallas, en todas las jugadas. Vamos a dar la palabra entonces a Andreina para que nos dé sus comentarios, sus ideas, sus orientaciones. Adelante, Andreina. Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, a nombre de todos los colectivos, ¡muchachos, lo logramos! ¡Lo hicimos! Muchas gracias, Presidente, de verdad, por habernos apoyado. Sabemos, estamos conscientes de que esto pudo ser posible solamente en revolución. Y esto es legado de nuestro Comandante Hugo Chávez, a quien le pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Presidente. La Misión Nevado nace de la necesidad que tiene el pueblo, porque sabe de la situación grave que sufren los animales cuando viven en situación de calle. Y es necesario que nos organicemos. Como dice el Presidente, por favor, todos vamos a trabajar para la Misión Nevado, en unión, el pueblo organizado, lo que siempre decía el Comandante. Sin el pueblo organizado no se ven los resultados. Nosotros nos organizamos y logramos que el Presidente nos apoyara, precisamente por eso. Estamos hablando de que hay alrededor de 30 colectivos nevados organizados espontáneamente, desde las bases, sin que nadie le dijera cómo tenía que hacer, sin que la orden viniera de arriba. Simplemente ellos entendieron la necesidad, se organizaron y tenemos representación en casi todos los estados de Venezuela. Excelente. Felicitaciones, Andreina. Y a todos ustedes, porque fueron perseverantes. Y esta es una de las misiones que ha nacido, que ha nacido desde las sociedades del pueblo, que ha nacido como clamor, como exigencia, como expresión. Quiero saludar a Rosa Virginia Chávez, hija de nuestro Comandante Hugo Chávez, y al Gallito. Ahí está el Gallito, que vino a ver el nacimiento de la Misión Nevado. Los dos paseando por los caobos, con el compañero Jorge Arreaza. Ahora se van a pasear a ver cine más tarde. ¿Verdad? Domingo es domingo. Domingo de cine. ¿Trajo su perrito? ¿Dónde está? Está en el carro, lo dejó. ¿Está durmiendo? ¿Ya viene? Bueno, cuando venga el perro, el perrito, del Gallito, vamos a mostrarlo. Por ahí yo traje a Yaco, pero se cansó y estaba asustado. Creo que se lo llevaron, pobrecito. ¿Ahí está? Ah, bueno, ahí está tranquilito. Él no está acostumbrado a actos de masa. Todavía no. Vino a incorporarse a la Misión Nevada. Lo voy a nombrar director ejecutivo, Yaco. Tiene unas ideas muy buenas para la Misión Nevado. Bueno, querido compañero, Jorge Arreaza. Jorge es uno de los más entusiastas, impulsores de esta idea. Permanentemente me recordaba. Presidente, está pendiente de la Misión Nevado. Presidente, está pendiente de la Misión Nevado. Vamos a hacer la Misión Nevado. Y yo le dije, claro que sí, prepárenla lo mejor posible hasta que llegó el momento y la lanzamos. Y aquí estamos. Jorge Arreaza, adelante. Por favor, arreglen el sonido. Tiene un feedback. Tiene un fuerte feedback que se debe meter en los televisores y radios de las compatriotas que nos escuchan. Adelante, Jorge. Gracias, presidente. Bueno, felicitaciones, muchachas, muchachos, colectivos de la Misión Nevado. La constancia de ustedes, la perseverancia y, por supuesto, el amor de un gobierno que está en sintonía con esos sentimientos de cuido, de atención, bueno, quizás los más débiles en una sociedad capitalista, que son los animales en situación de calle y, por supuesto, nuestras mascotas. Esto, además, presidente, es muy válido para nuestra clase media, la clase media venezolana. Yo sé que muchos de los colectivos vienen de la clase media y muchas de las familias de clase media tienen su mascota. Bueno, esta misión con sus centros veterinarios integrales, con sus veterinarios que nos van a cobrar, con el alimento que lo vamos a llevar al precio justo, esta misión es para todo el pueblo de Venezuela. Es bueno... Es bueno, presidente, que se sepa, y todo el país, vamos a hacer un registro, presidente, un registro, están proponiendo a los colectivos que se haga del 2 al 9 de febrero, una semana, en todas las plazas Bolívar del país, para que todos aquellos que quieran ser voluntarios o voluntarias, que quieran sumarse a esta red de colectivos de la Misión Nevado, puedan hacerlo, desde estudiantes veterinarias, bueno, hasta cualquier profesional, cualquier adolescente, cualquier niño, cualquier mujer u hombre de Venezuela que quiera cuidar a los perros, a los gatos, y aquí está, presidente, para que usted vea, este es el modelo del centro veterinario integral, no sé si lo podrán tomar por acá, este lo trabajaron también los colectivos de la Misión Nevado, ya tiene su costo, vamos a construir los primeros 6 en el país, y debe haber uno prácticamente, bueno, en todos los estados y en todas las comunas, cuando surjan las comunas, aquí tiene su área de espera, su área de aislamiento, su recepción, su farmacia, su residencia, su quirófano, su depósito y las áreas de albergue también. Es un proyecto bien completo, con el apoyo del INSAI, también del Ministerio de Agricultura y Tierra, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Salud, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, y aquí está, deben incorporarse también los jóvenes, presidente, los jóvenes de la patria, aquí está el Ministro de la Juventud, Víctor Clark, bueno, y todos los venezolanos estamos llamados, más allá de los chavistas, más allá de los revolucionarios, todos los que sientan amor por la patria, que es amor por el pueblo y es amor también por nuestros animales, mascotas y animales en situación de callo, están llamados a sumarse en el registro a esta hermosa Misión Nevado. Felicitaciones una vez más. Excelente, bueno, fíjense lo planteado con lo que nos ha reflexionado Andreina y lo que nos acaba de reflexionar Jorge Arriaza. Fíjense, lo que está planteado es un reto, articular la construcción de la misión. Fíjense que construir estos centros veterinarios integrales implica ir más allá de lo físico, lo físico es sencillo, yo se los digo, aquí está el proyecto ya. Los recursos ya los tengo y están aprobados para construir los primeros seis centros veterinarios integrales. Ya están aprobados los recursos. Pero tenemos que ir más allá de lo físico. Lo físico es fundamental, pues lo material, tener el centro, construirlo, ahora la organización interna de cada centro, los veterinarios, hay que incorporar los estudiantes, ¿verdad? La red de comunicación y pasar de los primeros seis como modelo exitoso luego a doce, dieciocho, veinticuatro, treinta, cuarenta, hasta que podamos nosotros en la práctica demostrar que el amor, la veterinaria socialista y los nuevos métodos pueden más y son más humanos, son superiores a lo que nos denunciaba aquella compatriota que estaba por allá. De que los centros veterinarios se convierten en centros de especulación para robar a los que tienen la necesidad, porque hay que ver cuando se lleva un animalito ya con una emergencia, un problema, todo el mundo lo ha vivido, pues. Todo aquí, todos los que estamos aquí hemos tenido un perrito, un gatico en algún momento. Y de pronto vamos a un lugar de esto y se queda ahí el sueldo de tres meses, ¿verdad? Entonces no puede ser, eso no puede ser convertir todo en mercancía para especular, para robar, para sacarle la sangre a la gente con sus necesidades, no puede ser la sociedad del futuro, tiene que ser la sociedad del trabajo y la solidaridad, del trabajo y el compartir, del respeto a los demás. Tiene que ser la sociedad del futuro, en todos los aspectos de la vida. Fíjense que nos topamos con la cara diabólica del capitalismo en cada cosa que hacemos. Si vamos para allá, pum, sale vestigio del capitalismo. Si venimos a un acto tan hermoso y sencillo como esto, sale la gente víctima del capitalismo a denunciarlo. Y nosotros, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué esos abusos se acaben? Y para construir lo nuevo, sobre todo, para construir lo nuevo es lo más importante, construir lo nuevo. Aquí está pues, la misión Nevada, como dice su consigna, la capacidad de amor es infinita. La misión Nevada es la misión para demostrar que la capacidad de amor es infinita. Y el amor lo puede más que cualquier otro sentimiento. Vamos entonces a iniciar la misión Nevada con un plan, articulando un plan. Aquí llegó el gallito con la misión Nevada con un plan. Aquí está Manuelito y el gallito, los dos nietos de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Gallito, ¿cómo se llama este perrito? Es hembra. Es hembra. Se llama Piquiluna. Mira qué belleza, Piquiluna. ¡Ah! ¡Ah! Uno se emociona viendo a los nietos de nuestro comandante Chávez, ¿no? Así es. Mire, yo quisiera en esto que ustedes mismos hicieran su jornada y veamos un plan nacional, Estado por Estado. Un plan como instalar la misión nevado, convocar en cada Estado, váyanse por todo el país y convoquen a una asamblea estadal en cada Estado, amplia, y conformen equipos de trabajo. En gobierno de calle, declárense todos ustedes en gobierno de calle y háganos la propuesta de cómo nosotros llevar adelante la misión nevado. ¿Ve? Aquí está el ministro para la transformación revolucionaria de Caracas y además él es jefe de proyectos presidenciales especiales. Yo lo voy a encargar a él, dado que él fue otro entusiasta animador de la misión nevada, yo lo voy a encargar de la construcción de todos estos centros veterinarios integrales. Va a ser un proyecto presidencial. Directamente. Yo quisiera, compañero Ernesto Villegas. Ayer se cumplieron 20 años de la desaparición de ese tremendo dirigente obrero. Dirigente obrero y comunista, el negro Villegas, padre de la Villegada, de Ernesto Villegas y todos sus hermanos y hermanas. Le mando un saludo a todos ellos, hermanos, hermanas de Ernesto, recordando a su padre, tremendo dirigente obrero, sindical, dirigente del partido, del glorioso Partido Comunista de Venezuela, hermanos del alma, de nuestro comandante Chávez y nuestra revolución bolivariana. Saludo a toda la dirigencia del Partido Comunista, heridos camaradas y hermanos, hombres honestos. Si usted quiere conseguir un hombre o una mujer honesta en algún lugar del país, búsquelo en el Partido Comunista. Búsquelo. Son gente de una sola pieza, sí. De una sola pieza. De verdad. Ayer estuve leyendo sobre tu padre, recordándolo también. Salieron fotografías de él. Y hay que recordar a hombres como el negro Villegas. Y como tantos otros. Porque ellos fueron los que hicieron posible que esta generación se levantara. Sin ellos atrás, luchando, trabajando, haciendo el sacrificio, hubiera sido imposible llegar a hoy. Llegar a Chávez. Llegar al siglo XXI venezolano. Así que hay que conocer y reconocer a quienes aportaron su grano de arena para construir el camino de vida, de socialismo del siglo XXI que hoy tenemos. Ernesto Villegas Polgá. Yo quiero que tú me des, como siempre, una orientación, una reflexión. Le presentes también tu perrito o perrita. Perrita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Amelich. Mira, ¿qué edad tiene? Tres años. Mira, para ver. Eso. ¿Para verle la cara? Vamos a saludarla. Hola, chica. Tan nerviosa, ¿verdad? Amelich. Salúdame, ¿vale? Bueno, Ernesto, haznos una reflexión sobre todo esto. Incorpórate a la misión Nevado, es lo primero, al equipo de coordinación y tú te encargas de los proyectos estructurales. Y cada día tú vas junto al vicepresidente rindiendo cuentas y solicitando los recursos que hacen falta para que esto se expanda, se desarrolle verdaderamente. Adelante. Bueno, todo un honor incumplante, reincumplante, amor, y este es un compromiso de vida, amor, el hermanado, y el amor. Yo digo que no hay ninguna contradicción entre la lucha por el socialismo que coloca en el centro al ser humano y el amor a esos compañeros de viaje en esta única y contaminada nave espacial como dice Walter Martínez, como son nuestros. Uno puede amar profundamente al ser humano y al mismo tiempo también amar profundamente al ser humano. Terminamos contigo. No es como para la victoria de los que nos dicen. Porque tampoco puede ser que uno ama a los animales y desprecia al ser humano y sea insensible ante la tragedia del ser humano. Nosotros amamos al ser humano y amamos a los compañeros de viaje. Y nos resistimos a considerar que los animales sean vistos como simples objetos. Como he hecho una caminadita. nunca fui estudiante de Derecho, sé que el Derecho no ha evolucionado todavía lo suficiente como para distinguir entre las mercancías, entre los objetos y los animales. Hay quienes los ven simplemente como eso. En algún momento, ahí me veo Héctor Rodríguez que sí terminó la carrera de Derecho, en algún momento la humanidad se sensibilizará y verá a los animales como algo distinto. Yo no digo que sean seres humanos porque podemos llegar a discusiones infinitas, pero en algún momento reconoceremos que esos animales, que esos son seres con capacidad de amar, de sentir, de entregar el amor que reciben, pues son algo muchísimo más grande que una simple cosa. Pero bueno, no nos distraigamos en el asunto filosófico, llevemos a la práctica ese amor a través de los mecanismos que estos luchadores, yo quiero hacer aquí un reconocimiento a nuestro hermano Omar Cruz, que es parte del colectivo Nevado. Omar Cruz, camarada. Excelente, aquí está. Este trabajo es tuyo, ¿verdad, Omar? Trabajo gráfico. Está bien, pero salió de tu mano. Lo que pasa es que Omar es colectivista hasta para eso. Yo le digo, este trabajo es tuyo, me dice de todo el pueblo, claro. Pero ahí, yo la otra vez tuiteé un trabajo tuyo, muy hermoso, donde sale el libertador, sale el caballo y sale Nevado. Ya vamos a hablar con Omar. Continúa, Ernesto, está en la línea que es. Dale duro. Mire, presidente, y quiero decirle además que... Hay una protesta canina por allá. Hay una protesta canina, hay que darle la palabra. No es posible... Me están dando la razón lo que le dije, Omar, ¿viste? No es posible que la única alternativa que tengan los, digamos, hermanos de las mascotas, los padres, los... A mí me cuesta decirle amos, pero aquellos que deciden adoptar una mascota sea ir a una instancia privada donde entra uno ladrando y salen dos ladrando, presidente. ¿No? Entra uno ladrando y salen los dos ladrando porque los precios son prohibitivos. El Estado está allí también para darle una mano. Hay que hacer un reconocimiento a varias instituciones que vienen desarrollando también un trabajo tanto desde el Estado como en el campo, digamos, de la llamada sociedad civil o del pueblo organizado. Ahí está la gente de Aproa, por ejemplo, que tiene una labor encomiable de hace muchos años, así como ellos con Cristina Camiloni al frente y otros más que han estado trabajando en este terreno. Yo quiero presentarles además a la pionera de la misión nevado. Aquí está uno de los perritos que estuvo de primero. Pasa adelante. Mire, presidente. Esa belleza. Este es de los pioneros de la misión nevado. Buenas tardes, presidente. Bueno, aquí está nevado. Fue el primer perrito que se dio en adopción y me lo llevo para el Estado Cogedes. Hoy se dio en adopción. Sí. Qué belleza. Me lo llevo para el Estado Cogedes. Vamos a mostrarlo para que todos lo vean. Explícame esa raza. Explícaselo a todos. ¿Quién conoce esa raza? Explícalo. Él es Hoskins Siberiano. Es una hermosura de perro. ¿Te lo vas a llevar para dónde? Para el Estado Cogedes. Para estancarlo. Y estaba abandonado producto de qué. Nosotros vinimos de parte del colectivo del Estado Cogedes para los cuales piden un fuerte aplauso que están acá. Es bonito. Fue muy bella la experiencia el encontrarnos todos los colectivos acá. Hemos compartido durante todo el día. Y por supuesto tenga la plena seguridad, presidente, de que esta va a ser una de las misiones más hermosas. Así es. Mira, ese perro aguanta calor. Yo creo que no. Él, claro. No hay que tener un tratado especial por el tipo de pelaje que él tiene, pero ya nosotros tenemos conocimiento sobre su raza. ¿Cómo se llama? Nevado. 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 Escucha ya la cornete y mira para allá. Y esos ojitos hermosos que tiene. Bueno, perfecto. Te felicito. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, Omar Cruz, danos una orientación. Vamos a intercambiar opiniones. Ernesto, Omar. Por allá está Omar. ¿Hay un solo micrófono? Ernesto nos ha colocado el punto donde es, ¿no? Ha colocado el punto donde es. Ya lo vamos a comentar. ¡Chávez vive! La patria sigue. Omar, yo conocí a Omar en aquella temporada. ¿Te acuerdas, Omar? Hace 20 años. Cuando estábamos preparándonos para la salida en libertad del comandante Chávez. Este 26 de marzo se cumplen 20 años que salió en libertad nuestro comandante Chávez. Vamos a hacer una jornada, Omar, desde ya, para recordar, recopilar videos. Yo hago un llamado a todos los venezolanos que tienen videos, fotografías, bueno, caricaturas, reportajes periodísticos de hace 20 años para que hagamos una gran jornada y mostremos toda enorme y hermosa mensaje de fuerza que nos trajo el comandante Chávez cuando salió de la cárcel. Es inolvidable, Omar. Ahí conocimos a Omar durante esos días en la calle. Adelante, Omar. Bueno, sí, camarada. Eso fue hace 20 años. Recuerdo en la oficina de Juan Pablo Torres nos reunimos para discutir cómo iba a salir vestido el presidente. Recuerdo que tú liderabas la reunión y no sabíamos si él iba a salir en corbata. Total que nos sorprendió con el liqui-liki. Bueno, desde allí él empezó a hacer su liqui-liki, ¿no? Y empezaron los sueños, empezaron los sueños de patria, empezaron los sueños del pueblo. Y uno de esos sueños es este, ¿no? Este de la misión Nevado que nació junto con la misión Negra Hipólita, la misión, recuerdo yo, el Plan Bolívar 2000, de ahí vienen las misiones, ¿no? Y bueno, se me ocurrió la idea de tener una misión llamada Nevado en homenaje al perro del Libertador. Uno de los tantos perros del Libertador, porque Bolívar no solamente tenía un solo perro, sino muchos perros y no solamente los perros se dedicaba a él, sino a los caballos, a la protección animal. Y hoy, bueno, viendo todo esto es como cuando tú ves un sueño hecho realidad y son muchas las emociones, ¿no? Son muchas las cosas hermosas que uno siente y las cosas que uno ha pasado. Y bueno, aquí estamos llamando a la unión, llamando a que nos integremos toda esta hermosa misión que no es para otro fin, sino para ellos, ¿no? Para los peludos. Pero la misión Nevado no solamente perros y gatos, sino que queremos ir más allá, ¿no? Más allá de recoger perros y gatos, sino darle protección a todos. Por ejemplo, denunciar a todos esos que venden animales exóticos, las guacamayas, darle protección a los monos que venden en las autopistas, todo eso tenemos que meterle... Sí, los toros coleados, por ejemplo, es una cosa, una campaña que yo tengo durísima, porque, oye, es... Así es. Miren el afiche, uno de los afiches hecho por Omar. Mira, Omar, están pendientes de varios proyectos que hablamos, ¿te acuerdas? Claro, comandante, ¿cómo no? He visto que has avanzado en alguno de ellos. Sí. Uno de ellos fue la constitución para niños que empezamos a distribuir cuando empezó el año escolar. Tenemos que perfeccionarla porque ha gustado mucho, pero pudiéramos agregar en cada capítulo trabajos, gráficos de explicación del contenido de los capítulos, pero la constitución ha tenido un gran éxito entre los niños y niñas. Tenemos que profundizar ese proyecto. Está pendiente lo hace la constitución ilustrada para niños de menor de seis años en adelante y también la constitución animada para llevarla a la televisión. Correcto, estamos pendientes para que nos reunamos. Gracias, Omar. Un aplauso a camarada de toda la vida, Omar Cruz. Bueno, Omar lo conocíamos antes porque Omar trabajaba, mandaba sus trabajos y le publicaban sus trabajos en el Camaleón, ¿de acuerdo? ¿Camaleón es que se llamaba? Un semanario humorístico que sacaba el nacional en su época antes de ser nazi. Onal era nacional de verdad. Bueno, Ernesto, sigue, completa tu reflexión. Sí, presidente. Bueno, ahí Omar era jefe de un movimiento que se llamaban el nazi. No me acuerdo qué significaba. Recuerdo. Bueno, fíjese, esta iniciativa de la misión Nevado se enmarca en el quinto objetivo histórico del plan de la patria que es salvar el planeta. Nosotros consideramos que incluso la Pachamama, la tierra misma es un ser vivo y debemos salvarle la vida a ese ser vivo del cual nosotros formamos parte. De modo que amar a los animales, defender, proteger a los animales es una manera también de amar, defender a la Pachamama la que nos da la vida. Bueno, también quería comentarle, presidente, que esta iniciativa trasciende las fronteras políticas, trasciende las fronteras partidistas. Nosotros en la campaña electoral pasada tuvimos ocasión de intercambiar con infinidad de personas que alrededor de la misión Nevado se sensibilizaron alrededor de esta iniciativa. Creo que es un aporte fundamental que la revolución bolivariana está haciendo además para el encuentro. A usted puede que no le guste la revolución bolivariana, puede que no le guste esta cara u otra, pero si usted ama a un animal, usted tiene una manera de encontrarse con sus semejantes que sentimos exactamente el mismo amor. aquí hay gente profundamente buena que le animan profundos sentimientos de amor y de eso no debe quedar la más mínima duda. Quiero para finalizar decirle, presidente, que ya con nuestra hermana Jacqueline Faría, con nuestro hermano Jorge Rodríguez, hemos comenzado a avanzar alrededor del nuevo nuevo circo de Caracas, un espacio que ha sido conquistado para la vida, un espacio que tiene su historia, nuevo circo tuvo su historia, fue un centro taurino, nosotros respetamos a las personas que tienen esos gustos, llamémoslos así, pero la revolución bolivariana liderada por nuestro comandante Chávez decidió que ese espacio fuese un espacio dedicado a la vida y así se va a mantener el nuevo nuevo circo. Ya el gobierno del distrito capital ha comenzado a trabajar en la recuperación de ese espacio, estamos en contacto con los compañeros del núcleo endógeno cultural nuevo nuevo circo con Niki y los compañeros de los artes circenses y vamos a establecer allí un polo alrededor de la el museo de la arquitectura enfrente está una de las de los complejos urbanísticos de la gran misión vivienda venezuela que acabamos de inaugurar de entregar y allí vamos a establecer un polo de atracción cultural donde la misión nevado tendrá un lugar especial nosotros les ofrecemos encontrarnos para que allí donde antes había corridas de toros pues allí también tengamos un espacio para la vida para el encuentro con nuestros hermanos de viaje en esta única y contaminada nave espacial como dice Walter Martín yo quiero que también yo quiero que también el general Benavides nos dé un comentario general Benavides es un bueno hombre con gran sensibilidad para el cuidado de los animales fue un gran promotor de la misión nevado cada vez que lo veía también me decía presidente tenemos que construir y lanzar la misión nevado quisiera un comentario también general de la patria muchas gracias mi comandante jefe un saludo para todo el pueblo venezolano por la grata satisfacción de haberme designado en esta importante misión nevado nosotros como representante de la fuerza armada nacional bolivariana nos sumamos a este sentimiento de amor un valor socialista heredado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez quien nos inculcó en primer lugar ese valor que es el amor y aquí con esta nueva misión la misión ecosocialista una misión humanista como lo han dicho mis predecesores vamos a sumarnos a este equipo de trabajo con la estructura de la fuerza armada nacional bolivariana vamos a cumplir cabalmente esta misión a fin de dar ese valor de amor y de protección en especial a los perros y gatos en situación de calle como una primera instancia y posteriormente vamos a seguir cumpliendo esta función hacia otros animales a nivel doméstico que se encuentran también en situación de cautiverio de manera tal que señores la fuerza armada nacional bolivariana encabezada por nuestra almiranta en jefa ministra de la defensa nuestro comandante general en jefa comandante del comando estratégico operacional y todos los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana gracias por este apoyo para participar conjuntamente con nuestro pueblo en esta misión tan importante que es la misión los claves de lo que van a ser los pasos que vamos a tomar para lanzar con la mayor fuerza posible y extensión territorial en nuestra patria la misión nevado Vladimir adelante gracias presidente como bien lo decía usted este viernes pasado en el honor que le hacíamos a Zamora que teníamos que hablar desde el corazón para que el mensaje fuera claro yo me siento felizmente comprometido por estar viviendo estos tiempos de revolución por esa actuación apegada en el marco de la constitución y que responde al legado del comandante Chávez en el segundo y quinto gran objetivo de la patria así es Vladimir tú eres veterinario ingeniero agrónomo ingeniero agrónomo perfecto bueno Vladimir es presidente del INSAI yo quiero saludar a todo el personal del INSAI a sus veterinarios porque se lanzaron pues así es integrar todas las instituciones para que sean instituciones populares de apoyo al pueblo que se alimenten diariamente de la verdad de la calle nosotros tenemos que acostumbrarnos a aprender de la verdad de la calle de lo que hay en la calle la verdad de nuestra realidad por cruda que sea las instituciones no deben cerrarse en sí mismas hacia adentro no las instituciones tienen que ser el pueblo el pueblo en cada área en cada área tenemos por eso el gobierno de calle esto que estamos haciendo aquí hoy domingo una actividad tan hermosa que es el lanzamiento de la misión Nevado los módulos que ha habido para vacunación para diagnóstico y atención de nuestros animalitos para adopción todo esto todo esto que estamos viviendo es gobierno de calle esto es el gobierno hecho calle y la calle y el pueblo hecho gobierno es un gobierno socialista revolucionario que está en la calle aprendiendo haciendo como dijo Vladimir y ustedes mismos han dicho con el plan de la patria en la mano con el plan de la patria mira si alguien sabe del plan de la patria somos nosotros que lo hemos vivido lo encarnamos y lo llevamos como sangre como vida no lo llevamos como simples teorías para escribir paguatadas no lo llevamos para hacer patria porque esto es un compromiso que Dios nos dio en la vida porque cuando uno se pone a rememorar aquellos días junio mayo yo recuerdo en en La Habana Jorge tiene que recordarlo cuando el comandante Chávez se hizo la parte del tratamiento de la radioterapia lo acompañamos yo estuve ahí siempre a su lado igual que sus hijas su hijo sus seres amados su padre su madre su hermano Jorge esa parte fue muy dolorosa yo lo estaba recordando en estas noches los recuerdos siempre lo invaden a uno y yo le daba gracias a Dios siempre lo di gracias a Dios de haber tenido la oportunidad de conocerlo primero a nuestro comandante Chávez y en segundo lugar de haber estado a su lado allí yo recordaba en estos días las etapas las lecturas cuando empezó a leer a Nietzsche otra vez recuerdan ustedes la tesis del retorno del eterno retorno bueno nosotros nos lanzábamos sesiones de 8 de la mañana a 10 de la noche apenas él descansaba media hora cuando almorzaba y él leyendo dando órdenes orientaciones yo vi como nació este proyecto del plan de la patria lo vivimos pues hablo como presidente pues yo lo viví a mi nadie me va a venir a echar cuentos de los que escriben paguatadas a veces por escribir y están preparando su camino para la traición definitiva de la revolución cuántos traidores hemos visto que empiezan escribiendo paguatadas para después brincar para enemigos y decir que a nombre de Chávez ellos se van con antichavismo se van con el imperialismo yo vi como nació este plan de la patria y este plan de la patria lo llevamos en el alma y lo estamos cumpliendo todos los días de la vida y la misión Nevado forma parte de cumplir ese profundo legado del plan de la patria en su expresión más humanista más simple más humana más sencilla más del hogar esa es la verdad verdadera compañero Ernesto Villegas Poljab yo quiero que el nuevo ministro de la juventud falconiano Víctor Clark nos dé una reflexión sobre esta jornada de este domingo tan hermoso domingo de felicidad domingo caraqueño domingo venezolano Víctor Clark nuevo ministro de la juventud adelante bueno si presidente entre todo saludar a nombre de la juventud venezolana en esta tarde hermosa creo que citando un poco la consigna que tiene la misión Nevado la capacidad de amar es infinita creo que también nosotros pudiéramos citar a Silvio Rodríguez cuando dice que solo el amor engendra la maravilla y hoy la maravilla de la revolución la maravilla del amor por el ser vivo está siendo posible crear esta misión Nevado así que cuente presidente cuente los compañeros y compañeras de la misión Nevado con la juventud venezolana con la misión de la juventud para incorporar como un vértice de trabajo permanente de la misión y del ministerio de la juventud acompañar a la misión Nevado es tarea de la juventud venezolana de sus muchachos de sus muchachas acompañar en el día a día a seguir elevando esta mística por la vida por el amor que lo establece también nuestro quinto objetivo de nuestro plan de nuestro plan de la patria así que el compromiso aún mayor de que este año año de la juventud se sigan constituyendo pues esas brigadas que alimenten la misión Nevado para seguir generando vida y amor así que bueno presidente muchas gracias para adelante para adelante mira aquí están unos stickers que hacen los movimientos sociales excelente aquí sale el libertador aquí viene Yaco a despedirse se va Yaco despídete aquí despídete suben un poquito para que se despida chao me voy cansado dice Yaco está papiado chao gracias bueno los stickers aquí está el gallito incorporado en vivo y directo el gallito incorporado aquí está una propuesta que ustedes tienen de una televisión ¿verdad? yo mira como estamos montando la televisión de la juventud y muy pronto la vamos a lanzar en el marco de la jornada del bicentenario de la batalla de la victoria bicentenario del día de la juventud de la batalla como es la vida estamos en la era bicentenaria ya llegó el bicentenario de la batalla del 12 de febrero de nuestro gran José Félix Rivas de los seminaristas de la juventud bueno Víctor toma te entrego aquí donde están los compañeros del proyecto de la televisora bueno reúnanse hoy mismo aquí en el marco de esta belleza del parque de los caobos y conversen y vamos a incorporar el proyecto de la televisora que ustedes tienen a la televisión de la juventud vamos a integrarlo a fusionarlo bueno así es que se gobierna vamos a a mantener aquí está Jacqueline Faría también está el Potro Álvarez Potro yo quisiera que tú también nos des una opinión sobre ahí Potro trajo también Potro es parte de la misión Nevado trajo a su perrito ven sube ven 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 sube ven tica sube ahí dame un abrazo saluda al presidente ¿cómo se llama? tica Carolina tica Carolina tica Carolina Álvarez gracias presidente desde aquí estaba haciendo un análisis como el saludo misión Nevado buenas tardes jóvenes como desde el Ministerio del Poder Popular para el Deporte vamos a comenzar con un caninotón ¿cómo va a ser? caninos en maratón pero el único requisito que todo su dueño todo caninotón un caninotón un maratón de hombres y mujeres con sus caninos con sus felinas para hacer una una ruta ¿qué le parece? excelente idea hay que inventar cosas que abran espacios para uno disfrutar con la familia y además para recrearse para compartir esos son los espacios que van generando un nuevo espíritu un nuevo clima de vida de paz que es lo que tenemos que buscar y yo lo reflexiono porque bueno hay sectores de la derecha vanagloriándose de algunas dificultades que podamos tener y tratando de utilizar como un show así lo denuncio y lo mantengo hay sectores de la derecha mediática tratando de seguir utilizando como un show la muerte de esta querida compatriota artista venezolana Mónica Speer y ellos hacer un negocio para ganar millones a partir de esta dolorosa circunstancia que ha vivido nuestra patria yo repudio y rechazo la politiquería y la manipulación con hechos dolorosos como el que vivimos hace una semana casi cinco o seis días atrás y nosotros mantengámonos construyendo espacios de vida de deporte de música hace cuatro días estuvimos acá con el maestro Abreu aquí mismo con nuestra juventud expandiendo la orquesta sinfónica Simón Bolívar ayer estuvimos con nuestros grandes ligas dando el ejemplo el deporte para la vida para la paz hoy con la misión nevado no paremos un solo día de trabajar por crear el nuevo clima de paz de vida de convivencia que es el que quiere la mayoría definitiva de nuestro pueblo te felicito por esa idea Potro cumple presidente y desde aquí bueno misión nevado la capacidad de amar es infinita cuenta con todo el apoyo desde el ministerio del poder popular para el deporte Chávez vive quiero hacerle un reconocimiento también a los bomberos a protección civil y llamarlos a que se incorporen bomberos y protección civil a todas estas actividades a todas estas actividades todo está por hacer y hemos arrancado muy bien eso podría ser el resumen de esta jornada hermosa de hoy domingo 12 de enero del año 2014 todo está por hacer hemos arrancado muy bien ha nacido la misión nevado felicitaciones a todos a todas y para cerrar con broche de oro esta jornada vamos a escuchar a Robeza y su canto y su ritmo y su fuerza de amor Robeza nos va a cantar Robeza es parte del movimiento por la paz y la vida y han venido mira aquí me mandaron un regalo hermosísimo miren aquí está miren con esta artesanía nosotros podemos llenar los hogares y recoger dinero para financiar muchas actividades ¿verdad? una hermosura este es del colectivo Nevado San Tomé claro correcto es el Nevado de PDVSA saludo a los trabajadores de PDVSA y en el día del nacimiento de la misión Nevado les doy un abrazo de amor a todas y a todos Robeza para terminar con fuerza adelante gracias compatriota dale Robeza miren un aplauso y un orgullo a la misión Nevado un aplauso y un orgullo a la misión Nevado compa la número 13 por favor vamos a esperar que el compañero del sonido nos coloque a la número 13 esto se llama Patriaes un aplauso a todos los que se sientan orgullosos de ser patriotas amarillo azul y rojo con nuestras ocho estrellas los que saben lo que las ocho estrellas significan los que cantamos el himno nacional con orgullo Patriaes cuando quiera el compañero del sonido la patria son las manos y los pies de aquellos que construyen a la vez que se van integrando por un mejor futuro no se dan por vencidos aunque el camino sea duro la patria es el niño nacido y por nacer la patria es el anciano joven hombre y mujer la patria es la montaña campo mar y la ciudad la patria es poder decir yo vivo en libertad es el cielo que por asalto tomaremos y la tierra donde los revolucionarios nos sembraremos es música poema vida arte de crear vamos a la batalla a vencer a caminar la patria es la voz de Dios y no te miento cuando sientan que no pueden los levantará su aliento defender la justicia aunque el trayecto duela América Latina el mundo entero patria es Venezuela patria es un sentimiento de vida que te levantes cada vez que hayan caídas defender con ideas nuestra posición somos una patria un solo corazón patria es un sentimiento de vida que te levantes cada vez que hayan caídas defender con ideas nuestra posición somos una patria un solo corazón patria es puertas que cierren y que abran es el abono de aquel que la tierra la abre Jesucristo Bolívar Miranda el Che Martí es Malcolm X Ho Chi Minh Gandhi Luther King la patria es sentir el dolor ajeno declarar que la maldad no se impondrá ante los buenos Tupac Amaru Urquía pieles rojas huayca y puro que siempre venceremos a lo que se torne oscuro la patria es Pachamama es la esperanza del caído es la voz que grita por todos los oprimidos es Allende Sandino Pedro Cámez y él es el Gaitán que me disculpen los que son patria y nombrado aquí no están Alí Primera Violeta Parra Benedetti Pablo Neruda la patria es combatir con la verdad todas las dudas Mercedes Sosa Bob Marley la palabra con la acción la patria es decir viva la revolución solo amando venceremos la cultura de un pueblo ya lo decía Gandhi se define por la manera en como tratamos a nuestros animales gracias Nicolás bueno y con esta jornada especial nace oficialmente la misión nevado en la república bolivariana de Venezuela allí se encontraba el presidente de la república Nicolás Maduro también el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza todo el tren ministerial se destacó la importancia de rescatar y proteger las mascotas en situación de calle el presidente también informó sobre la evaluación para regular el precio de los alimentos para los animales 930 mascotas fueron atendidas en esta jornada especial que se llevó a cabo en el parque Los Cabobos y fueron aprobados los recursos para construir los primeros 6 centros veterinarios integrales una información muy importante para los colectivos ambientalistas los colectivos que han luchado muchos años porque se concrete esta misión nevado 6 y 6 minutos de la tarde vamos a hacer una pausa en este avance informativo sigan disfrutando de nuestra programación de la tarde de la tarde de la tarde Gracias.